Cielo por tu luz, por esa calicia, yo sería capaz de rendir mi ser Ya no tiene caso, mirar hacia otro lado, todo lo que espero, lo encuentro en ti Cielo en tu mirada, cada madrugada, es a donde pierdo mi confusión Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente, cielo para sobrevivir Siéntate segura, que no te quepa duda, cuenta con mi vida y mi devoción Vivo para amarte, para me alejarme, es como quedar sin respiración Cielo en tu mirada, cada madrugada, es a donde pierdo mi confusión Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente, cielo para sobrevivir Cielo para sobrevivir Hoy siento tu mirada, cada madrugada, es a donde pierdo mi confusión Y cuando estás ausente, te abrazo a mi mente, cielo para sobrevivir Mi cielo para sobrevivir Cielo para poder vivir Cielo en tu mirada, te abrazo a mi mente, cielo para sobrevivir Cielo en tu mirada, cada pedirle de tu mirada, es a donde pierdo mi emocion Y cuando estás despegando, te abrazo a mi mente, cielo para sobrevivir Gracias por ver el video.